Con el propósito de ejercer control y prevenir delitos contra la trata de personas y evitar la prostitución en menores, el personal de la comuna Ferreña Fana intervino a hoteles y hospedajes de la jurisdicción. Durante la acción también se procedió a verificar la infraestructura de los locales, licencia de funcionamiento, registro sanitario, certificado de defensa civil, así como también si los establecimientos reúnen las normas básicas de seguridad. Uno de los locales inspeccionados fue el hospedaje El Chotanito, cuyo certificado de defensa civil se encuentra en vía de regularización. Estos procedimientos preventivos responden también a un pedido de la Fiscalía Provincial Mixta de Ferreña Fé, participaron del operativo personal de serenazgo, comercialización y defensa civil de la comuna Ferreña Fana.